La Mixteca Alta de Oaxaca Originaria de la Mixteca Alta de Oaxaca, la soprano Edith Ortiz, mejor conocida como la Alondra Mixteca, canta ópera para promover y mantener vivas las lenguas indígenas de México. La cantante de ópera se ha presentado en escenarios importantes del país como en el Centro Nacional de las Artes, Lunario del Auditorio Nacional. Asimismo, ha llevado su música al extranjero. Para mí no nada más es cantar en México, aunque es muy importante porque estamos en México, debemos de valorar, de conocer nuestras lenguas. También es importante darlo a conocer a nivel internacional. He tenido esa gran fortuna de que me inviten en festivales internacionales en otros países, y pues cantar en mi lengua materna siempre va a ser un honor. Es muy importante seguir fomentando nuestra lengua materna. Y yo, dedicándome a la música y no cantar en mi lengua materna, como que sería así como que, como nosotros en nuestros pueblos queremos que se fomente esto, si yo no lo hago, si yo no lo trabajo. Entonces, a través de la música, a través del canto, pues hay que dar a conocer, aunque ya se conozcan algunos lugares, pero hay que darle esa importancia, ese amor a nuestro pueblo, ese amor a nuestra lengua, y como agradecimiento a nuestros abuelos que nos han heredado, pues esa tradición. Qué afortunados somos de que en este planeta exista tanta diversidad cultural, y nosotros debemos de valorar todo eso. Como jóvenes y como niños, siempre es importante seguir fomentando esto a las nuevas generaciones, para que se valore siempre. Con información e imágenes de Iván Santiago, Notimex.